Desde hoy y hasta el próximo 4 de noviembre pueden conseguir las tarjetas regalo por valor de 30 euros de la iniciativa reactiva Campo de Criptana 2022. Todos aquellos que presentaron sus tickets de compra cumpliendo con los requisitos marcados podrán beneficiarse de este incentivo económico a canjear en los 33 establecimientos que han participado de la campaña. Tienen hasta enero para realizar sus compras. ¿Cómo están señores? Miércoles 26 de octubre abrimos la página de Actualidad Criptanense en las noticias de Mancha Centro Televisión un día más y lo hacemos hablándoles del desayuno solidario que hace unos días se celebraba en la cooperativa Vinícola del Carmen. Una actividad que se enmarca dentro de la conmemoración de su 125 aniversario y que llamó la atención de un gran número de personas. La cooperativa Vinícola del Carmen continúa con la celebración de su 125 aniversario fundacional y hace unos días festejaba la efeméride compartiendo. Y es que las instalaciones de la bodega se llenaron de público que participó en el desayuno solidario organizado por los anfitriones a favor de la hermandad de Jesús Cautivo y Nuestra Señora de la Amargura. Una iniciativa que hicieron coincidir a su vez con el acto de bendición de las nuevas instalaciones y maquinaria que se ha incorporado la cooperativa y que, como bien explicaba la presidenta de la institución, Julia Mercedes Leal, permitieran ser más competitivos desde el punto de vista de eficiencia energética y dar cabida a los diferentes caldos surgidos de dos nuevas variedades. Se han bendecido los tres depósitos nuevos que se han hecho, que iban muy relacionados con un equipo nuevo de flotación para poder flotar al mismo tiempo diferentes variedades, ya que cada vez se nos exigen mejores vinos, vinos jóvenes, que para eso es necesario hacer una labor previa y hemos instalado este año otro nuevo equipo de flotación junto con tres depósitos que tenían frío y al mismo tiempo también hemos instalado enfriadoras eficientes energéticamente. También se han hecho otros pequeños depósitos para el tema del embotellado y estamos en vías que se está finalizando de una instalación de placas fotovoltaicas, pues también algo muy necesario con el tema energético tal y conforme lo tenemos. Contribuir con la vida social y cultural de la localidad haciendo partícipes a vecinas y vecinos del trabajo de la bodega se ha convertido en una clara premisa del trabajo de Vinícola del Carmen y de ahí la celebración de este evento benéfico. Acto enmarcado dentro de un aniversario que continuará su andadura con un último acto que se hará coincidir con la presentación de sus nuevos vinos. Sacar los nuevos vinos que vamos a embotellar, dos variedades nuevas como son Chardonnay y Riesling que lo vamos a hacer en DO y también embotellar los vinos que hemos elaborado en Ecológico y también lo queremos hacer en DO, el vino blanco a Irene y vino tempranillo. Acompañando y participando del desayuno solidario estuvo el alcalde criptanense Santiago Lázaro que felicitó a la bodega por el aniversario y por las buenas iniciativas que había llevado a cabo a título personal y como colaboradora en las actividades del Ayuntamiento como el Festival Airen Fest. Para el primer edil las cooperativas y bodegas siguen siendo fundamentales en la economía de la localidad y de ahí que el consistorio continuará doblegando esfuerzos para apoyarlas y contar con ellas en temas relacionados con la promoción del vino, como el futuro gigante del vino de la Mancha en el Molino Inca Garcilaso o el calendario de Catas en Escuela de Catadores. El sector sigue adelante e inversiones como las que se están haciendo aquí en la cooperativa o pasos adelante en la integración en DO o el vino ecológico, creo que demuestra que hay un proyecto que en definitiva es lo que hay, un proyecto y un camino a recorrer hacia adelante. Y en ese sentido, desde el Ayuntamiento, apoyar la iniciativa y también informar, comunicar que va a ser un año intenso este final de año, lo que tiene que ver también con la promoción de nuestros vinos. Estamos trabajando con la denominación de origen y con todas las bodegas y cooperativas en ese gigante del vino de la Mancha, ese Molino, el Inca Garcilaso, que va a estar destinado a la promoción y a la historia del vino en Campo de Cristana, fundamentalmente, pero también a la promoción de los vinos que también hacen la denominación de origen la Mancha y que además va a ir acompañado por un calendario de catas que vamos a informar en las próximas semanas en Escuela de Catadores, desde esta parte final de año hasta el inicio del año 2023, con la idea de que todas las bodegas cooperativas y todos los productos agroalimentarios de Campo de Cristana, de la Mancha en general, le hagamos una promoción no solo hacia adentro, hacia los cristaneses, que es fundamental, sino también hacia afuera, como por ejemplo decía el Erenfes, que supuso la llegada de muchos visitantes, de mucha gente viniendo de otros pueblos, de otras zonas de la provincia, de la región, que venían a disfrutar de algo tan nuestro como son nuestros productos y la calidad que representan. Un desayuno solidario que se celebró tras la Eucaristía de Acción de Gracias oficiada en la Iglesia del Convento y en la que dieron gracias por el final de la campaña vitivinícola y por esos 125 años de vida. La historia de las fotografías fue el interesante tema de la charla que el profesor del Taller de Historia Local de la Universidad Popular, Fernando García, ha estado ofreciendo al alumnado de secundaria como una actividad más de las jornadas educativas que siguen indagando en la historia y el patrimonio de nuestro pueblo. Integrada dentro de las actividades programadas con motivo de las Jornadas Educativas 2022, los últimos días, tanto el IES Isabel Perillani Quirós como la EFA Molino de Viento han acogido la celebración de una charla que ha sido impartida por el profesor de Historia Local de la Universidad Popular, Fernando García. Una iniciativa que sigue velando por el objetivo común de las jornadas, que pasa porque el alumnado descubra la historia de Campo de Criptana, en este caso la más reciente y popular, contada para ello por las fotografías. Un recurso muy utilizado por las personas para contar su propia historia y que, según García, permite a quienes se acercan a estudiarlas, valorar de dónde venimos para saber quiénes somos y dónde queremos llegar. Hemos tratado de proyectar una serie de fotografías para que ellos mismos vean y puedan intentar averiguar qué es lo que esas fotografías cuentan y cómo la gente que las posee las ha utilizado para un montón de usos, tanto la memoria como las ideas de legado. Y bueno, el formato de la charla ha sido eso, comentar las fotografías e intercalarlas con una serie de textos que nos ha leído la escritora Carmen Manzaneque, que van muy relacionadas con todas las fotografías. Precisamente la escritora Carmen Manzaneque acompañó en la actividad poniendo voz a una narración elaborada por ella misma y en donde se recogían las impresiones captadas tras ser visionado de aquellas fotografías. Para Manzaneque, las fotografías también contaban sus propias historias y todo era cuestión de saberlas interpretar y crear así los recuerdos imborrables en las personas. He vivido toda la vida relacionada con la fotografía porque mi padre era fotógrafo profesional. Entonces en mi casa desde siempre ha habido fotos de familia y de todo. Entonces eso para mis hermanos y para mí era un disfrute tremendo y sobre todo ha servido para fijar recuerdos. O sea, yo tengo recuerdos muy vividos de cuando ni siquiera tenía recuerdos, que tenía dos años. Pero ¿qué pasa? Que tienes una fotografía y tus padres te cuentan la historia de esa fotografía y eso hace que se fijen recuerdos que en otro caso serían inexistentes. Es muy importante para fijar recuerdos. Una actividad muy interesante en la que han participado los alumnos y alumnas de bachillerato y de los ciclos formativos. Y precisamente la historia y sobre todo las leyendas que se atribuyen a parajes como la Cueva de la Laguna fue el contenido de la ruta de senderismo que alumnado de primaria está desarrollando estos días. Una actividad que ha combinado los hábitos saludables con el conocimiento de la historia local. Alumnado de quinto de primaria está participando durante estos días de una ruta de senderismo con la que indagan en la naturaleza y la historia de Campo de Criptana. Con salida desde el Parque de la Mira, alumnos y profesores son acogidos por el también exdocente José María Ramos Pedroche, quien se está convirtiendo en el guía de una expedición que lleva a los participantes a conocer rincones como la Cueva de la Laguna o San Roque para terminar en el Santuario de la Virgen de Criptana. Y es que, según indicaba Ramos, es tremendamente importante que desde niños se acerquen a la historia de la localidad para valorar lo que somos gracias al trabajo que desarrollaron nuestros antepasados. De ahí que conocer parajes tan significativos como los que se visitaban, llenos muchos de ellos de leyendas, despertarían los niños y las niñas la curiosidad por indagar en el pasado. Les vamos a contar a los alumnos las leyendas, los mitos que surgieron a raíz de la Cueva de la Laguna y también cómo se formó la ermita de la Virgen de Criptana, el antiguo castillo y todas las leyendas que giran en torno a esto. Es muy importante que conozcamos nuestras raíces, que sepamos de dónde venimos y que no repitamos los errores que hemos cometido antes. Una actividad más de estas jornadas educativas con nuestras raíces como protagonistas. La Virgen de Criptana La Virgen de Criptana La Agenda Cultural de este fin de semana va a venir marcada por muchos actos. Uno de ellos es precisamente, y como están observando, esta exposición retrospectiva en honor a Eloy Teno. Para conocerla un poco mejor vamos a hablar con su hijo, con Chema Teno. Nos vamos directamente al taller. Chema, buenas tardes. Bueno, Chema, pues una exposición retrospectiva que se inaugura, que abre sus puertas este 29 de octubre, en una fecha muy significativa, ¿verdad? Sí, ya que ese día caía en sábado y coincidiendo con, por desgracia, con el día de su fallecimiento, pues me parecía oportuno que la inauguración fuera ese mismo día. Chema, yo siempre lo he dicho, creo que tu padre fue un artista pues adelantado a su tiempo, que supo crear un arte con sello propio, ¿no es así? Sí, él, la verdad que tenía muy claro lo que hacía y desde un principio, bueno, yo desde niño siempre en casa, para mí es que era normal, yo en casa siempre veía esculturas y, claro, a lo mejor para otro eran cosas raras, pero para mí era lo normal, pero sí que estuvo un poco adelantado a su época, creo. ¿Es complicado conformar una exposición con tanta obra? Pues ha habido que hacer una selección exhaustiva, ya que estamos hablando de más de 30 años y hay mucha cantidad de obra, entonces había que tener claro cómo encuadrarla para que quedara con la mayor armonía posible la exposición. ¿Has mirado un poquito colocarlo por temáticas, colocarlo por época, un poco qué es lo que se va a encontrar el visitante? Lo que se quería hacer era que se viera eso, cronológica y temática, y temáticamente fuera todo lo que fuera la exposición. Entonces, ha habido momentos que ha habido que mezclar algunas obras, pero sí que mayormente va por años, digamos, va más cronológico y luego hay otros espacios, hay ciertos rincones de la sala que me permitía el poder dejar algunas temáticas concretas que él trabajaba bastante. Bueno, es una exposición, señores, que van a poder observar en las dos plantas del Pósito y que también va a encontrar o va a contar con un rincón muy especial porque a modo de cámara oscura, de habitación oscura, vamos a viajar al pasado, ¿verdad, Chema? La idea era transformar un poco lo que es todo lo que es la sala del edificio del Pósito, que la gente al entrar a la sala de exposiciones o al museo no viera el Pósito tal cual, sino que viera algo diferente. Ya de por sí con Laura lo va a ver y es un poco jugar con el visitante, pues que vaya viendo esos diferentes espacios y luego pues me apetecía crear una caja negra en la cual pues tener una zona audiovisual recordando pues eso, pues exposiciones pasadas. Bueno, más bien que es preferible que la gente lo visite y vea lo que hay. Tras diez años desde su desaparición, Chema, ¿cómo crees que es el recuerdo tanto para aquellos que conocieron a tu padre como para los que no lo hicieron? Yo lo que yo he vivido es muy positivo, incluso estos últimos días con lo de la exposición la gente se muestra muy cercana y comprometida a cualquier cosa sin apenas pedirle pedirle nada. Entonces, yo creo que a mi padre sí que se le quería y también aparte a su obra se la valoraba. Pues señores, 29 de octubre, seis y media de la tarde, Museo del Pósito, tienen una cita con la inauguración de esta retrospectiva de Eloy Teno y a través de su obra que seguro, bueno, pues nos va a dejar boquiabiertos. Quiero que seas tú, Chema, quien utilice estos últimos momentos de la entrevista para invitar a la gente para que vaya porque se habla el 29 pero va a estar durante todo el mes, ¿verdad? Sí, desde el 29 de octubre hasta el 27 de noviembre y bueno, pues el que lo conocía seguramente que quiera pasarse para 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 visualizar insítulas o recordar las obras que que hacía pero de todas maneras va a haber gente que incluso el que lo conozca el que lo conocía bien va a haber obras que ni recordará porque ha habido obras que se expusieron solamente una en solamente una ocasión y las he querido rescatar para para ponerlas en este momento entonces pues eso invito a tanto a los que lo conocían como a los que no que va a ser una expresión diferente y para pasar un ratito a gusto Pues Chema Teno te dejamos que tienes mucho trabajo por delante estaremos allí y que haya mucha suerte para el sábado Muchas gracias Santi Hasta luego El Club Natación Criptana Gigantes se estrenaba por todo lo alto en la primera jornada del circuito de Castilla-La Mancha alzándose con cuatro marcas mínimas para los próximos campeonatos de España y con un récord de Castilla-La Mancha para la nadadora Patricia Navarro Vemos la crónica El Club Natación Criptana Gigantes se estrenaba por todo lo alto el pasado fin de semana en la primera jornada del circuito castellano-manchego de natación que se celebraba en Tomelloso consiguiendo cuatro marcas mínimas para los campeonatos de España de natación y un récord de Castilla-La Mancha 24 integrantes del club tomaron parte en esta competición regional la primera de la temporada buscando principalmente acreditar estas posibles marcas mínimas nacionales y regionales para sendos campeonatos pero también controlar sus sensaciones competitivas tras las vacaciones de verano y la ausencia de competiciones desde el pasado mes de julio la nadadora Patricia Navarro nadó la prueba de 50 metros libre en 26,20 segundos batiendo el récord regional de esta prueba en la categoría de 18 años además con esta marca Navarro conseguía el pase al campeonato de España al que acudirá también para nadar la prueba de 100 metros libres cuya marca mínima consiguió igualmente en esta competición con un tiempo de 57,59 segundos por otra parte Lucía Mínguez logró el billete al campeonato de España a los 50 metros braza tras nadar la prueba en 35,13 segundos la nadadora destacó también en la prueba de 100 metros braza con un tiempo de 1,1760 Carlos Martín Serrano consiguió el pase a los nacionales en la prueba de 50 metros libre tras acreditar un tiempo de 25,29 segundos e igualmente meritoria fue su actuación en la prueba de 100 metros libre en la que paró el crono en 55,56 segundos finalmente destacar las participaciones de Fernando Olivares en las pruebas de 50 y 200 braza que completó en 32,58 segundos y en 2,32,54 respectivamente la de Inés Menéndez en 200 metros libres que finalizó en 2,26,64 y las de Sandro Alcaraz en los 400 metros libres que terminó en 4,13,45 y los 100 metros braza que completó en 1,8,40 todos ellos consiguieron acreditar récords internos en sus respectivas categorías en el club significar igualmente que el resto de los deportistas del club que participaron también lograron mejorar la mayoría de sus tiempos acreditados de temporadas pasadas además de lograr una gran cantidad de marcas regionales y quedar a pocos segundos de más marcas mínimas nacionales en algunos casos la segunda jornada del circuito castellano-manchego tendrá lugar de nuevo en Tomilloso el próximo sábado 12 de noviembre pues hasta aquí el informativo de hoy toda la actualidad seguirá a su disposición en nuestros diferentes espacios informativos y pueden acudir a ella visitando nuestro blog o canal de YouTube regresamos mañana con más cosas pasen buen día ¡Gracias!